Para mis compadres queridos, Leo Moreno y Carolina Romero, con cariño Oye mi linda Estelita, lo que te vengo a decir Oye mi linda Estelita, lo que te vengo a decir No seas ingrata conmigo, no me hagas tanto sufrir No seas ingrata conmigo, no me hagas tanto sufrir Tú ya sabes que te quiero, con una inmensa pasión Estelita de mi vida, dame un besito mi amor Tú ya sabes que te quiero, con una inmensa pasión Estelita de mi vida, dame un besito mi amor Oye a la José Zambrano, sabrosura con ese bajo Desde el día en que te vi, enamorado quedé Desde el día en que te vi, enamorado quedé Quiero tenerte en mis brazos y entregarte mi querer Quiero tenerte en mis brazos y entregarte mi querer A veces me pongo triste, al pensar en sus quereres Y la pena me atormenta y pienso que no me quieres A veces me pongo triste, al pensar en sus quereres Y la pena me atormenta y pienso que no me quieres A veces me pongo triste, al pensar en sus quereres Y la pena me atormenta y pienso que no me quieres Y la pena me atormenta y pienso que no me quieres